Tu príncipe encantado Yeah With your body, baby Soko Penny Song La, 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 la Soko Sook Hey, yeah, yeah Él es un loco, te engaño Yo sé por qué Yo sé por qué Le gusta otra Solo te usa Tú no me crees Tú no me crees Él es un loco, te engaño Yo sé por qué A mí es el loco Le gusta otra Solo te usa Tú no me crees Habla de ti A sus amigos Sin timidez Diciendo que contigo, nena No solo una vez Tú sabes que te quiero Yo soy el que te ama Yo quiero ser tu príncipe Y tú no me dejas más Yo quiero ser tu príncipe encantado Tu príncipe encantador Yo quiero ser tu príncipe encantado Díte el amor, mami, de verdad Yo quiero ser tu príncipe encantado Amor de tu vida Yo quiero ser tu feliz, tu encantado Dite el amor, mamá, en tu verdad Ya no me sueño hablar de ti Pensar en ti, soñar contigo Mami, yo quiero estar cerca Sin tu cuerpo, más así no vivo Yo quiero tenerte más aquí Saber que tú me quieres El amor es solo uno Yo no amo a ti más Pero te pido perdón Mami, si no me quieres hablar Tú sabes que sueño contigo Y yo quiero ser tu príncipe Yo quiero ser tu príncipe encantado Tu príncipe encantado Yo quiero ser tu príncipe encantado Dite el amor, mamá, en tu verdad Yo quiero ser tu príncipe encantado Amor de tu vida Yo quiero ser tu príncipe encantado Te dar amor, mamá, en tu verdad Yo quiero ser tu príncipe encantado Yo quiero ser tu príncipe encantado Yo quiero ser tu príncipe encantado Dite el amor, mamá, en tu verdad No, 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 no Yeah, yeah, yeah Yo quiero ser tu pisba encantador